La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias, muchas gracias Pablo por la exposición y por darnos este tema tan interesante, tan relevante en nuestros días y a raíz de lo que has expuesto se me ocurrían tres preguntas Una, has hablado de la transparencia que tienen que tener las entidades certificadas en la página web, sus datos y demás Existe también transparencia sobre la propia herramienta de medición y certificación es decir, se da conocimiento público de cuáles son las variables sobre las que se evalúan a las empresas y qué resultados han conseguido en esos indicadores Esa sería una de las cuestiones, es decir, para saber no solo desde fuera si esa empresa está no certificada sino en base a qué se ha certificado y cómo ha sido su animación La segunda pregunta sería en el sentido de la modificación legal que argumentabas cambiar los estatutos e incluir a los grupos de interés o participes sociales dentro de esos estatutos si también se prevé facultarles para que tuvieran derechos y deberes como se faculta a un accionista No solo que hubiera una declaración de que también tenemos 50... Gracias Bernardo por las preguntas Me voy a poner aquí ya que aquí has estado en el otro extremo así en esta parte de la mesa también estoy más cercano En cuanto a la pregunta de transparencia los todos indicadores, absolutamente todos, se pueden visualizar Es decir, el momento en que uno se registra puede revisar todas y cada una de las preguntas a las cuales van a estar sometidas las empresas que se quieran certificar Por lo tanto, ese registro es simplemente introduciendo los datos personales de la persona es correo electrónico y a partir de ahí tiene acceso al cuestionario completo a la evaluación completa y en función también de si es una empresa de servicios, industrial o es una empresa de gran tamaño, pequeña tamaño puede ver cada uno de los indicadores Los indicadores, ahora que me preguntaban, me pusieron algunos ejemplos Hay indicadores, por ejemplo, en temas de recursos humanos que un indicador, por ejemplo, el ratio entre, digamos, el ratio de retribución dentro de la empresa entre aquel que menos cobre y aquel que más cobre pues ese es un indicador que se valora y hay diferentes, por lo tanto, diferentes ratios, de 1 a 5, de 1 a 10, etc. y en función de la respuesta, pues lógicamente la evaluación es una u otra Entonces, uno puede revisar cada uno de esos indicadores cada una de las diferentes áreas de evaluación y eso es totalmente accesible desde fuera Además de eso, el resultado de las empresas por áreas agregado está disponible también para cualquier persona que tenga interés en, digamos, en conocer cuál ha sido su puntuación Incluso esta mañana, en el seminario que hemos dado pues, por ejemplo, se han entrado en una de las empresas para ver cuál había sido su puntuación y para ver en qué había obtenido más o menos puntuación y esa puntuación, además, siempre está comparada con una especie de media sectorial Con lo cual eso también es accesible no solamente para las certificadas sino para cualquier persona que entre en la página web Con lo cual yo creo que son niveles altos en ese sentido de la propia herramienta de transparencia La segunda pregunta en cuanto a, digamos, la representatividad de los grupos de interés Ahí, digamos, creo que no se avanza tanto en cuanto a lo que estás comenzando Sí que es verdad que se da la potestad a los accionistas de la empresa a poder, digamos, exigir a los gestores y a la propia propiedad de la empresa el determinar o el cambiar de determinadas acciones si ven que eso está teniendo una influencia negativa sobre algunos de los grupos de interés porque están considerados los estatutos de la empresa y por lo tanto tienen esa posibilidad legal de hacerlo El, digamos, dotar a los grupos de interés sin representación, entre comillas, capitalista de la empresa de esa posibilidad todavía no se ha contemplado y conociendo un poco el sistema al menos americano creo que a corto plazo tampoco se va a considerar Creo que en este sentido estamos mucho más avanzados en Europa que no en Estados Unidos Eso no quiere decir que a nivel regional pues podamos también plantearlo Pero eso está vinculado con la tercera pregunta porque ese sí fue un tema que nosotros expusimos cuando nos reunimos todos los socios europeos Italia, Francia Alemania, Dinamarca Portugal Bueno, todos los socios europeos nos reunimos y les planteamos la posibilidad de incluir también entidades sin ánimo de lucro porque actualmente no se pueden incluir es decir, una fundación, una ONG no tendría posibilidad, digamos, de certificarse Y si lo planteamos porque consideramos que Europa tiene un modelo que es diferente el americano es muy sencillo es for profit y no for profit y no hay más no hay híbridos Y nosotros sí que tenemos un modelo que podría ser la empresa social donde son empresas que quizás no tienen ánimo de lucro pero buscan un modelo viable y sostenible de actividad Y consideramos que esta figura debía también tener presencia o al menos la posibilidad porque muchas de estas empresas aparte ya nacen ocasionalmente y originariamente con esa intencionalidad de tener un impacto social o una respuesta a una demanda social Y en ese tema sí que estamos trabajando es decir, sí que estamos creando como un grupo de interés un pequeño lobby a nivel europeo para proponer que se pueda también incluir dentro de lo que sería el proceso de certificación esta tipología siempre descartando o sea, siempre viendo aquellas que tienen un modelo empresarial una actividad digamos empresarial que les da un modelo de negocio pues viable y sostenible pero actualmente respondiendo a tu pregunta actualmente una tecnología que una fundación que no tenga ningún lucro no podría hacer bueno yo primero quería agradecerte por la exposición y por lo que estáis haciendo que me parece un proyecto muy interesante que no conocían y tenía dos preguntas una que yo había leído hace tiempo cosas sobre social entrepreneurship me imagino que estáis en esa línea ¿no? la pregunta ¿qué conexiones tenéis con ese movimiento digamos de pensamiento económico? y la segunda es bueno ahora está muy de mola Tomás Piketty con su estudio entonces alguien tampoco sospechoso como Krugman ha dicho que es el mejor libro de economía de la década y bueno él demuestra que volvemos un poco a la red de POC que la riqueza se concentra y que el capital lo que tú has dicho al principio que era lo que no había que ir que los accionistas todos los beneficios eran puramente para los accionistas se está yendo a eso es decir que el 1% en los pesos occidentales detenta el 20% de la riqueza y el 10% detenta el 50% es una barbaridad y eso se está acentuando nada más ¿tú crees que movimientos como el tuyo pueden contrarrestar esa tendencia? buena pregunta en cuanto al tema de social entrepreneurship yo estamos totalmente alineados con con estos movimientos de hecho por ejemplo en Barcelona donde yo resido y he tenido mi principal actividad empresarial pues estamos por ejemplo vinculados con Ship2Bee que es una de las primeras incubadoras de emprendimiento social y ya se han adoptado para todas sus empresas los criterios de valoración de Bicom pero también consideraría que es un subconjunto es decir creo que es más amplio el concepto de Bicom y puede caber también empresas entre comillas más tradicionales que quieran adoptar modelos empresariales incluyendo los criterios que estábamos antes mencionando es decir no únicamente la modalidad sin duda son las primeras empresas que se sienten más identificadas con este tipo de lenguaje de marco conceptual de trabajo pero también podemos ir a otro tipo de empresas que sin saberlo se pueden también ver identificadas con este con este marco conceptual por lo tanto diría yo que el concepto de emprendimiento social estamos totalmente delineados pero considerando que es un subconjunto del marco de Bicom en cuanto al tema de Thomas Piketty también bueno yo soy economista y me leí el libro me he leído también varias reseñas desde luego es un libro muy interesante lleno de aparte lleno de datos sobre los cuales reflexionar quizá las conclusiones o los bueno las soluciones que ofrece son más discutibles pero en cuanto al diagnóstico me parece que sin duda es un diagnóstico muy acertado yo creo que movimientos como la economía del Bicomún como el emprendimiento social como los fondos de inversión de impacto como la inversión socialmente responsable como Bicom generan un nuevo paradigma de pensamiento que es el que estaba comentando en el que creo que se está avanzando hacia una distribución o la generación de un impacto realmente sobre la sociedad mayor del que previamente considerábamos ya no es un trabajo exclusivamente de beneficio individual de beneficio propio sino que se está pensando realmente en crear beneficio por y para la sociedad luego eso se tiene que transformar el lenguaje queda bonito es bonito decirlo pero como realmente conseguimos que eso se manifieste se pueda instrumentalizar por ejemplo hay uno de los temas que se valoran dentro que es la distribución de capital sobre los propios trabajadores la distribución de beneficios sobre los propios trabajadores elementos como este hacen que la redistribución de esos beneficios sea más equitativa no se genere únicamente sobre un determinado grupo que tiene un capital de la mesa sino que pueda ser mayor pero la opinión es que sí que avanza pero se requieren medidas de más calado y para mí esas medidas tienen que venir apoyadas por legislación es decir la legislación ahí sí que juega un papel fundamental a la hora de cambiar este tipo de hábitos o sea no puede haber incentivos fiscales para las empresas pueden haber otro tipo de instrumentos pero la legislación es necesaria realmente para apoyar modelos de mayor redistribución únicamente dejarlo en manos de individuos puede suponer que sea el impacto mucho más limitado bueno a mí me ha parecido la exposición muy interesante muy difícil pero me parece muy interesante en primer lugar cambiar el paradigma hay que pasar el paradigma de la empresa está para dar resultados a los accionistas o bien la empresa está para dar resultados y dar beneficios al conjunto este hoters que me ya intervino me parece que es una aportación muy interesante no es muy romperosa pero es muy interesante y efectivamente desde el punto de vista pues completamente de acuerdo la apuesta es por hacer una especie de certificación que da valor a aquellas empresas que efectivamente están cambiando ese paradigma no has citado algunas formas de dar valor la verdad es que ahí empezamos a ver bueno tú ya conoces mejor que yo las dificultades pero bueno pues haciendo un análisis rápido diciendo bueno vamos a ponernos a ver que casos de éxito hay casos de éxito en la que una certificación externa contribuye a dar valor a la empresa si me ocurría las famosas normas ISO las U de plata C de oro que da FQN en el Euskolabe en el otro terreno o en las famosas los famosos rating de las agencias de rating en este último caso que puedo conocer un poco mejor dices bueno esto son unos sinvergüenzas que todos sabemos que son unos sinvergüenzas que hay pruebas objetivas que son unos sinvergüenzas pero sin las sin el rating no eres nadie en el mundo no puedes hacer la negociación de capitales en el caso de los otros tres casos hay unas instituciones importantes que las han apoyado en el caso de las ISO bueno pues al final las empresas lo han hecho porque los clientes lo exigían en el caso de efectuar una vista gobernada con el Euskolabe etc pues claro de ahí venían un par de preguntas poner una marca nueva como Vecor que además tú eres consciente de que no dice nada porque Euskolabe te puede hacer una referencia a algo pero Vecor no te dice nada quizá el término V incluso tiene unas resonancias negativas la pregunta que te quería hacer es primero ¿cómo habéis tenido éxito en Estados Unidos? ¿cómo habéis tenido éxito en Estados Unidos? fuera del sitio de ordenación cuando habéis ido en otros estados en base a qué ha habido éxito o sea qué instituciones han apoyado qué tipo de medidas legislativas se han puesto en marcha eso por una parte y en segundo lugar contemplaréis la posibilidad de utilizar una marca local porque insisto aquí el hacer que Vecor diga prestigio pues puede exigir unos niveles de esfuerzo y de inversión totalmente inalcantables vamos en cuanto a la primera pregunta bueno primero la reflexión es creo que es algo más que una certificación si sólo lo vemos como una certificación creo que sólo estamos viendo una parte digamos del proyecto y en ese sentido para mí digamos lo mencionaba al final el hecho de participar de un movimiento que hay una comunidad de empresas tiene más valor que la propia certificación ¿por qué? primero porque no te sientes solo a veces estás haciendo actuaciones que piensas que eres bueno un profeta en tierra de nadie y segundo porque en esa propia comunidad sí que se generan oportunidades se generan oportunidades para las propias empresas que están participando en ello oportunidades de negocio oportunidades de colaboraciones esa puede ser una de las razones del éxito de 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 esta certificación que insisto para mí va más allá de un serio no es una no es comparable a un ISO o a un FQ en ese sentido en América Latina quizá ha tenido mucho éxito porque se parte de niveles de desarrollo inferiores en cuanto a este tipo de estándares y normativas con lo cual el que haya entrado ya desde hace tres años y se haya implementado cuando quizá no hay allí tantas normativas en este ámbito es como una first mover advantage una ventaja del primero que se coloca en el mercado está funcionando realmente bien Sistema B es una marca bastante reconocida en América Latina de hecho tiene la base en Chile en Santiago donde cada año celebran un festival un festival de innovación social donde acuden unas 60-70 mil personas han creado una marca en menos de tres años la han creado allí es una marca ya reconocida a nivel europeo está por ver a nivel europeo está por ver diría que Australia y Nueva Zelanda los lazos con los japones son tan claros y fuertes que también está teniendo una aceptación muy rápida en Europa el país con diferencia donde se está adoptando mejor el Solanda quizá también por la misma razón porque en Reino Unido todavía lo van a lanzar en septiembre de este año todavía no se ha lanzado en Reino Unido imagino que también su aceptación y adoptación será elevada el hecho de utilizar otra marca yo sinceramente ahora mismo no lo contemplo creo que es cierto aquí no se conoce pero es una marca global no es una marca local es una marca global y como una marca global empieza a tener reconocimiento hace poco Times la revista Times todo un artículo sobre People dentro de su semanal por no hablar de otras grandes revistas que están hablando sobre ello por lo tanto vamos a apoyarnos sobre una marca global es costoso crear una marca está claro sabemos la inversión que requiere sabemos el esfuerzo que requiere sin duda pero considero mejor tener esa marca global que no adoptar una marca local aunque había prometido no voy a preguntar no voy a preguntar es que está frotando sobre el ambiente una cosa y yo tengo señas mudas sobre ella y estaría claro creemos sinceramente que el problema que ha planteado que las empresas funcionan mal por dar máximo beneficio a los accionistas se hace algo la respuesta es no la evidencia demuestra y le cito al caso de Bankia para no ir muy largo o sea que no es ese la causa del problema si no es todo lo que no yo creo que uno de los problemas que ha habido es que los accionistas han dejado el poder en manos de gestores con muchas capacidades de ingresos en función de beneficios a cuerpo acaba de contratar por ejemplo Google a la directora financiera que va a pagar 98 millones en el trato de dos años parte en cash 600 mil al año y en las generaciones sí y con esto digo que no estoy de acuerdo con esa tesis que explotaba el ambiente porque es una de las bases segundo si admitimos que eso es cierto es muy difícil que lo que nos propone el ponente en expuesto funcione porque lo que tienen que llevar a cabo el programa de cor son los accionistas y si necesitamos el poder de los accionistas en lógica por lo menos en lógica formal sería imposible yo creo que tenemos que igual lo hemos entendido mal pero lo hemos hecho que no iba a preguntar nada si me querían a mi parte es una reflexión que podemos compartir o podemos batizar o es cierto lo que yo digo o es cierto lo que dices tú no podemos ser martes o buenas o sea o sea o yo creo que la toma la tienes tú o sea yo creo que es eso perdona o los accionistas tienen el dinero o no tienen o no no más perdona no, no, no la que noca esto, esto y esto todo se va a prender así es un debate hay accionistas que compren acciones para hacer lo que se llama activismo es decir hay accionistas que no buscan digamos el rendimiento de obtener un dividendo de su inversión sino que lo que buscan es influir en las decisiones de la empresa a través de la compra de acciones eso existe y es otra motivación de participar en el capital de la empresa que quizá no es mayoritaria podríamos decir que quizá no es mayoritaria yo no he dicho que sea mayoritario lo que he dicho es que estamos o queremos caminar hacia un nuevo modelo en el cual se adoptan unos nuevos principios esas son mi reflexión es decir creo que ahora mismo conviven ambos ahora mismo conviven seguramente es mayoritario el que estás mencionando pero eso no quiere decir que haya un movimiento creciente emergente de empresas que piensan de otro modo y de inversores que están pensando de otro modo y que están digamos destinando fondos de inversión incluso a través de grupos o sea de trastes a este tipo de empresas en este tipo de movimientos oye Pablo felicitarte no ha gustado la solución que has hecho pero me quedan 2, 3, 4 dudas muy claritas. Muy bien. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral desde hace varios años sobre conocimiento y personas. Estoy viendo, llevo ya del orden de un año al límico, que al tema del valor social, valor social, se está en la línea periodiva, se está especulando y jugando por él. No lo he explicado. Desde hace varias semanas soy un enfermo de la prensa, soy un gran país, el correo y veo páginas enteras de la Caixa. Por ejemplo, estoy diciendo obra social. Os voy a contar la última que le digo. Obra social. El tema social vende. El tema social vende. Igual que vende el tema ecológico. Igual que Aramson y Berrona están vendiéndonos el tema ecológico. La Caixa tiene el valor. Hay que tener dos cojones. Hay que tener dos cojones de sacar la página entera y la página entera en el correo, en el país, de la obra social. Y pasas cuatro páginas más y lees cómo han comprado Barclays y va a haber mil 200 despidos. Con lo cual, te quiero decir, el tema social vende. Hombre, claro. ¿En qué medida parte de lo que has dicho lleva detrás todo un marketing que se ha generado? Hay modismos, hay... Bueno, la democracia depende. Puede ser el tema feminista, puede ser el tema social. y esto depende. Mira, mira, la segunda. La empresa y precisamente no soy de los mayores defectores, defensores del sistema que tenemos. Como voy a decir más, es prohibir la ONG, con nuestras fronteras y evidentemente soy un luchador en el lado que intento cambiar las cosas. Muchas de las cosas que has dicho, me gustaría hacerse la pregunta. Una empresa, una empresa, si hace su función que es hago zapatos, hago bolígrafos, hago mi trabajo y hago que trabajen 30 personas y me preocupo por mis personas, ya estoy haciendo muchísima labor social y sobre todo una cosa, pago mis impuestos. Si pago mis impuestos, la responsabilidad del Estado es del Estado. Yo pago impuestos, cumplo con mi IVA, cumplo con mi no sé qué, con mi no sé qué, O sea, todo el tema de responsabilidad social y evidentemente la empresa y está haciendo su papel. No está haciendo. Otra cosa es que digas, vamos a quitar el papel al Estado. Entonces vamos a un tipo de aspecto más revolucionario. Hay que tumbar al Estado, ¿de acuerdo? Porque el Estado no funciona. Pero si el Estado lo hace bien y si cada uno zapatela a tus zapatos, nada uno hace lo que tiene que hacer. Es que, no, se le suben los niveles de impuestos a la empresa. ¿Por qué no se le va a subir? Mira su hacia, mira su hacia, ¿por qué todo esto acaba de decisión? ¿Qué país se es nombrado? Venezuela, Chile, Perú, no en Perú, te voy a hablar del Brunaga ni de Dinamarca. ¿Por qué? Zapate los dos zapatos. Es decir, la función, la función de responsabilidad social, yo la entiendo como estatal, del Estado, de productividad. Somos un colectivo social y yo te voy a decir la verdad, la preocupación sanitaria, educativa, etcétera, de seguridad, es de Estado. ¿Viste? ¿Va a eso para los impuestos? Y si no, necesitan los impuestos y nos vamos a otro sistema. Nos vamos a lo revolucionario. Salimos a la bandera, nos campamos en el Estado porque no funciona y me parecería correcto. ¿Y lo apoyaría? ¿Lo apoyaría? Pero lo que no me vale es no, tenemos un Estado. ¿Y para qué es simple? No, para que hagamos la empresa se tiene que preocupar una caída, te estás equivocando. La empresa se tiene que preocupar de esa milla delante que bastante tiene, bastante tiene y si paga impuestos mantiene sus trabajadores y posiblemente lo imprimente y hace bastante. Y si el Estado no funciona, se le tumba. Si el Estado no funciona, fuera, se le cambia. Bueno, como dije, cuando el agua, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Sobre el tema de valor social, y lo decía en mi exposición, y es un dato de la OECD, de la OECD, de consumidores, el 75% de la población no cree en, digamos, las campañas o las políticas de RSC de las empresas, considera que es una, pues, greenwashing, una, digamos, campaña propia de lo bueno y bonito que hacen, ¿de acuerdo? y precisamente ahí creo que este modelo, como otros, están dando la información al consumidor externa, a la empresa. Y ahí veo que es la diferencia, porque no viene, no es un marketing propio, sino que es una, una validación de las prácticas que está haciendo esta empresa externa. y sería rigurosa. Con lo cual, el consumidor puede realmente plantearse que ese sello, sea este u otro, es como el del bien común, etcétera, realmente le están dando una información y un poder de decisión sobre su compra, que no es únicamente la información que le está proporcionando la empresa. Puede contrastarla, es un sistema de contrastación de esta información que a mí me parece útil, porque, lógicamente, pues yo entiendo que una empresa siempre va a tirar, se va, digamos, a poner medallas en lugar de mostrar los males que puede estar haciendo. Por lo tanto, ahí, yo lo diferenciaría un poco, yo lo considero que Viport puede ser utilizado como una herramienta de información al consumidor y por lo tanto como una herramienta de marketing. Está claro que puede ser utilizado como sí, de hecho se utiliza, porque hay empresas que han sido certificadas que en su packaging, pues en sus bases, ponen el sello. Como se pone el sello de comercio justo, se pone el sello de producto orgánico. Pues este es el sello de empresa, pues con impacto y se responsa. No, no entraría, sabemos por qué no entraría. Pero, una cosa es la campaña propia, y otra cosa es la información que viene validada externamente. Si la validación, uno puede, digamos, cuestionar si la validación es adecuada, pero el hecho de que venga validado externamente creo que le da una credibilidad mayor en ese sentido que la propia RST para mí. Dicho esto, a mí la RST bien entendida me parece una herramienta de gestión muy válida. Si la RST se integra realmente en la empresa de forma estratégica, a mí me parece que es un camino realmente muy útil para que la empresa pueda, no solamente, ser mejor con su entorno, sino obtener una ventaja competitiva de esa actuación. Y hay algunos casos de éxito que claramente reflejan eso. Y esto va vinculado a segunda observación donde planteas una dicotomía de la empresa estado en la que yo personalmente no creo. Creo que cada vez más vamos a hacer un estado donde las empresas adoptan roles. No quiere decir que se tenga que ocupar de la educación de la empresa. Lo que quiere decir es que la empresa también tiene una responsabilidad mayor porque así se lo exige de la sociedad donde está en su entorno. Y esa responsabilidad mayor no va en contra de su actuación sino todo lo contrario. Puede ir en su favor o que puede identificar oportunidades y desarrollo de actividades empresariales que favorezcan esta actuación social de la empresa. Y ejemplos también hay varios. Y han habido especializaciones en el ámbito de negocios inclusivos en países de desarrollo donde ciertamente no hay estado o es muy débil. Con lo cual la empresa está generando a través de su oferta de productos y servicios oportunidades de desarrollo que de otro modo no existirían. Hablo de temas de acceso a electricidad, acceso a agua, acceso a sistemas de saneamiento, de reciclaje. Con todo este tipo de empresas gracias a su actuación cuya función teórica podría realizar el Estado pero no la realiza están consiguiendo mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones en las que están sirviendo. A nivel europeo tenemos otro modelo pero no es el modelo global tampoco es el nivel europeo y en el cual el Estado cada vez tiene también menor participación. Por lo cual para mí tiene sentido que la empresa pueda también tener esta visión de mayor responsabilidad social y de mayor responsabilidad con el entorno de los grupos de interés que la que tenía previamente cuando teníamos un modelo de Estado de bienestar con muchos más fondos estatales. Y eso no quiere decir que tampoco quitemos responsabilidades al Estado y mucho menos. Pero podemos a través de la empresa porque el sentido originario de la empresa es servir a la sociedad a través de la producción de bienes y servicios. Si conseguimos eso y lo hace de forma responsable al final estaremos teniendo este tipo de empresas que tienen un impacto social y positivo. ¿No te parece que una empresa una prime por ejemplo un poder de 50 personas que se dedican a hacer zapatos y son los mejores haciendo zapatos y lo están haciendo bien y crean 50 puestos de trabajo y generan beneficios y paga absolutamente todos sus impuestos y no está haciendo un agregador social importante? Por supuesto en ningún caso si esa empresa está gestionada y si los criterios como os hablábamos antes. Quería ver entonces ¿cuál es el añadido? ¿Qué más tiene que hacer? Estirar recursos de su actividad no hay dos ámbitos uno sería internamente la empresa todos sus ámbitos operativos porque temas de medio ambiente proveedores distribuidores las prácticas digamos de recursos humanos etc. Esos son ámbitos de gestión interna y los ámbitos requieren gestión y nosotros lo que hacemos es vamos a lograr la gestión en estos ámbitos eso puede ser puede ser favorable y entonces hay una labor social que se ha hecho en la empresa porque es una buena labor o puede no serla y luego estaría el ámbito externo que es el modelo de negocio ¿cuál es el propósito del modelo de negocio? Una empresa holandesa que recientemente se ha certificado Waka Waka ellos lo que han elaborado es un producto patentado que básicamente es una linterna y un cargador para móviles un cargador solar en lugares donde no llega la electricidad esto es fundamental y están deshablando y ese es su impacto generar oportunidades de comunicación y iluminación a lugares donde con un modelo de negocio además que genera una especie de micro franquicias para la distribución etcétera es un impacto ese es un ejemplo claro y está haciendo tanto internamente como externamente tiene un impacto social para mi evidente esto me paso sencillo al hilo del debate a mi lo que me la pregunta que quería hacer empiezo con la pregunta que la justifico es ¿quién puede traaccionar ir hacia este móvil? a ver me explico en la crisis que tuvimos en los años 70 en finales de los 70 cuando pasamos de empresas intensivas en mano de obra a buscarnos o salir por el tema de la calidad había un elemento que traccionaba claramente ya los grandes el sector de autoboil le decía o tienes la ISO y da igual era la ISO no tenía ninguna significación o tiene el verso con el de y nos hizo ponernos a todas las pilas y ir hacia la ISO montarnos en el tren de la calidad que nos ha dado el pues cuerda hasta hoy el problema el problema es que ahora tenemos que montarnos en el tema de la innovación el tema de la innovación significa creatividad significa que las personas que están trabajando en la empresa tienen un deseo de desarrollar ese proyecto empresarial todo esto viene avalado además por una serie de cambios tecnológicos que los tenemos ya ahí a las puertas esto y tenemos todo esto viene avalado por un desarrollo o por un nivel desde formación en nuestros colectivos y en nuestro entorno muy superiores a los que espera la altura de los años pero eso a su vez significa unos modelos de gestión de cómo gestionar la empresa cómo implicar a todas las personas cómo implicar a los diferentes estas holdas de forma diferente para la cual primero no estamos formados empezamos con ese debate y ahí empezamos a darle vueltas y los aspectos no solamente ya económicos de la cuenta de explotación que siempre he dicho que es una trampa y a ver qué beneficio doy sino todos los aspectos de grupos humanos los aspectos psicológicos de la persona etcétera los aspectos de la respuesta al entorno pues empiezan a jugar de una forma que además no sabemos pero vuelvo a la pregunta inicial o sea bueno y en todo esto ¿quién mueve ficha para que esto se dé para que este cambio se dé porque decimos el capital y resulta que aquí hemos hablado que a veces el capital se inhibe de la gestión esto decimos los que gestionan dicen yo como gestor y encima no es mío beneficia por todo caso yo me llevo la pasta y después junto al accionista y al cliente que es el ahorrador ¿no? es es el el los propios empleados a través de un concepto sindical absolutamente transmuchado ¿cuál es la relación de fuerzas que hace morir esto? supongo que no hay una respuesta clara supongo que será un poco un conjunto de todo y supongo que además en cada caso serán uno de los que tienen más fuerza y son conscientes de esto y de otros que no pero cuando cambia la relación de fuerzas tiene experiencia pero volvemos a la manera anterior pero viendo al final ¿quién puede traccionar esto? porque en el modelo de empresas orientadas al bien común era el cliente a través de la código de barras y es decir en el caso de la ISO han sido los grandes clientes automóvil aviación etc en este modelo ¿qué nos estás explicando quiénes son los que tracenemos? Platón por lo de Bueno como explicaba al principio la organización VILAC tenía como tres instrumentos tres actividades básicamente la certificación el análisis para fotos de inversión y un tercero que era el robin presionar y favorecer legislación para la adopción de este tipo de modelos por tanto desde este modelo yo creo que quien puede traccionar es la administración pública es decir la administración pública es la que puede favorecer la adopción de nuevas figuras societarias nosotros aquí en España estamos intentando promover la figura de sociedad limitada de interés general para realmente adoptar unos estándares acordes a los que he explicado que reconozcan a esta tipología de empresas yo me he encontrado con diferentes empresas que lo que necesitan es un reconocimiento es decir no me sé definir cuando me voy delante de un cliente de una administración porque no me entienden porque no soy una S.L. al uso pero tampoco soy una ONG entonces me cuesta este tipo de definición me ha reconocido pues es apropiada por lo cual yo creo que la administración pública tiene un papel fundamental en favorecer este proceso dicho eso también considero que hay tres elementos adicionales que pueden ser o tatuar como tractores de este movimiento uno es la academia yo estoy llevando a cabo muchísimos contactos con escuelas de negocio y universidades porque también es el ámbito donde he trabajado más y estoy introduciendo o proponiendo introducir este marco en escuelas de negocio para que los alumnos ya trabajen y desarrollen sus propias empresas de acuerdo a estos principios y nuevos alumnos que están en proceso de creación de empresas se sienten en gran parte muy motivados por este tipo de mensaje por este tipo de posibilidad de crear este tipo de empresas con lo cual los famosos millennials están realmente en línea y en sintonía con este tipo de principios y yo creo que esa generación va a ser quizá más responsable que la que hemos tenido hasta ahora no hay que olvidar a las grandes empresas en todo esto es decir las grandes empresas también juegan un papel fundamental ya hemos visto que hay una herramienta que permite hacer la valoración de proveedores de hecho hay unas primeras conversaciones por ejemplo con Unilever para ver si se podría introducir en su política de compras y evaluación de proveedores estos sistemas eso lógicamente da mucha atención a modelo también porque ahí la relación de fuerza es distinta y los proveedores se sentirían motivados o obligados a realizar este tipo de evaluación por lo cual hay diferentes elementos el primero por el cual se ha trabajado es el de la administración pública sin duda pero hay otros por no hablar de las instituciones financieras como antes también he comentado que en el caso del diodo ya va a empezar a promoverlo y ya hay fondos de inversión que están incorporados estos criterios en sus carteras de inversión pero lleva no es una pregunta es un comentario a raíz de la intervención anterior del compañero José Mario me han solicitado una reflexión que quería compartir desde mi punto de vista una cosa es que las empresas cumplan con la legalidad vigente esa legalidad primero tiene una base internacional que son los derechos humanos y que eso tendría que ser común en cualquier país independientemente porque son universales y luego están las legalidades de cada país que son muy diferentes evidentemente un sistema más de corte socializante como los países nórdicos no tiene nada que ver con un sistema neoliberal estadounidense por lo tanto el cumplimiento de la legalidad se tiene que exigir a cualquier empresa la habilidad bueno pues que la corte social no va a ser el mismo de una legalidad de mínimos de una legalidad de máximos y luego también la exigibilidad y el cumplimiento real es muy difícil a veces de verificar llega al punto de que incluso hay empresas que contaminan intencionadamente porque saben que la multa va a ser menos merosa que el beneficio que obtienen por ese método de fabricación contaminante con lo cual la ley no es una garantía necesariamente de un compromiso social deseable es un mínimo para que digamos esto no sea una explotación esclavista voy a poner un ejemplo de lo que yo entiendo que Pablo nos quiera hablar que es algo un poquito diferente aunque no son incompatibles estoy de acuerdo en que una empresa que cumpla la ley pues en un modelo como el nuestro pues ya tiene una contribución social yo lo que interpreto del modelo que nos traslada Pablo es algo así como lo que voy a contar hablando de una empresa de zapatos incluso me ha surgido esta esta una iniciativa de comentarlo nosotros en Anesbaz estamos ahora aprobando una empresa de fabricación de calzado que está apoyando un grupo entre otros que es una fábrica que ya existe en la India que hasta ahora solo fabricaba calzado para personas afectadas por lepra y que ahora se va a convertir en un emprendimiento social que va a escalar va a dar empleo a personas discapacitadas por esta enfermedad sus beneficios se van a invertir enteramente en atender a las personas víctimas de la lepra y con van a necesitar los tratamientos y demás a coste cero va a generar empleo esos productos se van a vender en nuestros países por lo tanto van a permitir sensibilizar a la población y por supuesto va a ser una empresa legalizada en todos los órdenes pero va a tener esos pluses es decir su fin social además de sus tendencias tener una contribución a una causa social que no estaría cubierta que no está cubierta de hecho por el Estado en este caso porque el Estado de Dios no se encarga de esas personas entonces para mí son modelos de empresa diferentes como digo no calificaría algunos de sociales de otros no pero son implicaciones sociales mucho más avanzadas que si tendría alguna fábrica de campos normal ahora mi pregunta no estoy solo mi pregunta es muy muy sencilla hay dos dos cosas bueno una que han dicho que es el valor de la comunidad en todo el interno de este desarrollo que igual aquí se fomenta o se ha fomentado durante mucho tiempo el valor del individual dentro de la empresa entonces ese concepto me parece muy interesante y luego ¿cómo incluye todo esto todo el mundo maker el mundo de autonotumismo de empresas dentro del sector de la tecnología? la segunda pregunta desde el mundo maker el mundo de autonotumismo empresas de tecnología y todo este sector aquí en Viroc pues hay un desarrollo concreto y especial ¿cómo entra? en cuanto a la comunidad ciertamente para mi ha sido una de las sorpresas incluso porque oyes hablar de ello pero hasta que no formas parte no te das cuenta de esos beneficios ¿no? y de esa sensación realmente de comunidad que existe por ejemplo nosotros local pues los socios europeos tenemos casi relaciones a las semanales y hablamos pues de temas de cómo desarrollar qué mejoras aportar qué posibilidades de actuaciones realizar ¿no? y es una de las ventajas sin duda que hemos que hemos percibido del hecho de pertenecer a esta comunidad por no hablar ya de nuestra actividad ya como empresa que está más enfocada en países de desarrollo y en América Latina donde gracias a ella pues también hemos encontrado la posibilidad de establecer contactos y colaboraciones de forma sencilla en ese sentido pues realmente es algo que es destacable es destacable y yo lo quería destacar en cuanto a la otra pregunta en Barcelona tenemos el MOP que no sé si es el Makers of Barcelona y allí estoy con una bueno con una chica que está dentro del MOP que se llama Karol Rius que también ella es inversora social y su está invertido en una empresa de probióticos para India para prevenir la tuberculosis y también ella está en proceso de certificación esta empresa y con el MOP estamos también planteando la posibilidad de hacer digamos acciones de difusión de promoción de divulgación no veo que haya digamos un tipo de lo que está se puede integrar en cualquier sector en cualquier actividad que sea sostenible lo que a gente lo íbamos a ver a Repsol pero en cuanto a las empresas que hay en el MOP normalmente son casi diría yo empresarios individuales freelancers pero estamos trabajando con ellos también en hacer alguna jornada de difusión y divulgación y el porque el modelo en principio les es bastante afín a sus fines también el concepto de pues Arduino de hardware abierto de software libre etcétera etcétera está también en línea con 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 elementos de de valoración de Bicor por lo cual si también se integra fácilmente estamos casi terminando ya yo simplemente quería la última antes en la comida nos estábamos viendo sigo con el tema de quién interacciona este tema cómo se ha ido desarrollando en Estados Unidos el empuje de la sociedad civil y luego la complementación con la administración yo creo que sería importante que comentases un poco eso si ahora voy a en relación se cae la pantalla no sé si se verá muy bien aquí aquí está el mapa de Estados Unidos los estados que están en rojo han adoptado una legislación ya favorable a la Benefit Corporation y los estados que están en azul son estados que están en proceso de adopción de esta legislación lógicamente allí el proceso digamos ha empezado un poco de forma inversa como sucedería quizá en Europa es decir ha sido primero la iniciativa privada me gusta siempre señalar o explicar cómo nació Bicor antes lo explicaba Bicor nace de dos emprendedores de Estados Unidos que venden su empresa tenían una empresa de ropa deportiva de este sobre todo deportiva para baloncesto eran jóvenes les fue muy bien venden la empresa con menos de 30 años por 250 millones de dólares pero ellos habían implementado en la empresa muchas medidas sociales políticas de retribución beneficios sociales políticas digamos de compras y en cuanto la venden los nuevos gestores todo esto lo hacen desaparecer no se preocupan más que por un objetivo que es el de maximización del valor para la optimista y se siente un poco que se han quedado huérfanos han quedado huérfanos de su proyecto y buscan cómo generar un modelo un marco que realmente ayude a que las empresas puedan tener este objetivo y no solamente ellos se comprometan a ir incluyéndolo como decía antes en los estatutos para que si hay una futura venta pues eso también quede reflejado y quede permanente en la empresa entonces este es el origen a partir de ahí pues obviamente los primeros años son de picar piedra porque las cosas desde 2006 hasta 2011 que se empieza a hablar de este proyecto y empieza a tener un cierto reconocimiento de medios y empieza a tener un cierto volumen de empresas etc pasan muchos años ellos tienen la suerte de tener unos fondos para poder financiarse en la venta anterior y siguen apostando y por su modelo que creen en él y a partir de ahí ya sí que empiezan a ver que tienen que hacer tienen una cierta masa crítica y empiezan la sociedad civil las propias empresas a demandar una nueva forma jurídica los primeros estados pues son los más liberales donde hay una mentalidad más abierta y es más fácil y estar en este proceso con el objetivo de que todo Estados Unidos pues ya adopte esta legislación entonces es un proceso que nace en la sociedad civil pero que luego viene acompañado con un apoyo también de la administración pública que adopta esta figura jurídica que es la Benefit Corporation que incluso es menos respectiva que B Corp es decir se puede ser Benefit Corporation sin conseguir sin respetar todos los estándares y cualquier B Corp puede ser una Benefit Corporation por una serie de estándares detallados con lo cual bueno es un tema como decía anteriormente creo que aquí la administración pública debe ser tractor también o debería acompañar al menos en este proceso a nivel europeo no tanto digamos apoyando B Corp sino apoyando los estándares que se integran en B Corp como unos elementos que den nombre a una figura jurídica que podría ser la Sociedad Limitada de Inventarios General u otra que podría dar respuesta a este tipo de empresas que trabajan con este subjetivo Muy bien esto si no hay ninguna pregunta más yo simplemente lo que quería es agradecerle a Pablo por su exposición por traernos una iniciativa tan interesante como esta que creo que con Visos de Futuro y que nos has dado elementos yo creo que de reflexión cara a muchas de las iniciativas que estamos disfrutando aquí os pediría un aplauso para y también adelantaros que el próximo día 17 de abril vamos a tener a Rafael que fue rector de la Complutense es jurado del príncipe de Asturias doctor honor y causar por 8 universidades pero lo que es más importante es un experto mundial en el tema de la demografía y sus repercusiones a nivel social económico etc. os recibireis la la convocatoria va a ser un poco antes del previsto pero por motivo de agenda probaremos así bueno os cargas esto por vuestra sesión vale vale gracias 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 un saludo y